Hace un año, una vendedora de lápidas me advirtió que algunas veces los difuntos no se dejan sacar. Hacia el final de su vida mi papá consiguió una cámara de video. Las imágenes que registró eran en su mayoría de los lugares que frecuentaba, pero sobre todo imágenes del camino entre mi casa y la vereda donde estaba la escuela. ¿Por qué grabar los recorridos? ¿Qué he pensado hacer con esas imágenes? Gracias.